You said I'd love this dude Baby, baby, let me all love you by the way Returning to the crate En el Santiago de Chile Surbiles The Mr. One Take The Little Killers Por amor Respect the realest Hago esto por motivos personales Convicciones ideales, santanas y los morales Y tu no entiendes eso puesto que tus planes Se resumen en redes sociales y sexo con fanes Mis influencias fácil, glutano be fun La trascendencia claro, conseguir el pan Lo que intento desde supremas y clín Es que mi verso para usted sea como acero al imán No se de listas ni dos ni rankings de revistas Soy un escritor na mano, me llamen artista Mi flow no necesita gafas ya que está a la vista Soy de los que las pone a mamar antes que se desvistan Sigue creyendo que tú eres un beat Yo soy superliter Pregúntale a Peter contra quién compites La construcción de mi discurso no flaquea Pues sus bases fueron diseñadas para dar pelea Yeah! Hermes...